TV Compacta. Me dijeron que esta noche el editor de Ciudadela preparó un menú de TV Compacta que es para chuparse los dedos. El muy querible odontólogo Barreda, Federico Lupi, a ver qué tiene para ir picando. En las ligas menores italianas, un jugador que seguramente la va a tener que pagar para ir a sacarse fotos al coliseo. Arma una jugada terrible por la izquierda y cuando va a enfrentar al arquero lo va a matar, pero se tropieza y le sale la jugada. Y luego lo va a matar, pero se tropieza y le sale la jugada. No lo grites, caladura. Melanesa, el bondi y después. Llegó la libertad condicional para Barreda, pero parece que algunos todavía no se acostumbran y creen que el odontólogo en cualquier momento saca la escopeta y se pone a disparar por Joby. ¿Cómo anda? Disculpe la molestia. Paseando por... Estoy apurado. ¿Qué nos puede decir del recibimiento de los vecinos, Barreda? Bien. Gracias. Esta primera o la Zabal. La segunda, Mendoza, dobla... Listo. ¿Hasta la otra esquina? Listo. Ahí tenés la parada. Listo. Caldo. Hasta luego. ¿Está arrepentido de lo que sucedió, de lo que pasó, de lo que le tocó vivir a usted? Y siempre voy a estar arrepentido. No tengo que andarlo diciendo por todos lados. A ver, cuénteme un día de su vida en esta nueva etapa. Hoy mal porque ayer perdió estudiantes. Ah, perdí, estudiantes fanáticos. No, fanático no. Yo no soy fanático de nada. La tribuna pide almorzar. Para los nostálgicos que extrañan los almuerzos de Legrán, Lupi habló del tole tole que se armó el año pasado y pude volver a percibir en el aire el delicioso aroma fritanga del tenedor libre. Denos el gusto, señora. Creo que llegó la hora de poner la mesa otra vez. Federico, no sé si quiere hablar del tema, pero ¿cómo tomó la repercusión que tomó las palabras suyas contra Mirta Legrán y lo que ella contestó? Porque está bien la gente, los medios, hablan rasgándose las vestiduras para poner sobre el tapete el escandalete y no la esencia de la cuestión. La mujer convirtió esos almuerzos aparentemente delicados y cordiales en una rampa de lanzamiento de las peores mentiras, los peores macanazos, las peores estupideces, hablando de temas que no entiende, ofendiendo la inteligencia del argentino. Lo sigue haciendo, por supuesto, y lo seguirá haciendo mucho tiempo. Más humor que delito. Decime, ¿cuál, cuál, cuál es tu anécdota? Escuchen a que contó Nico, cualquiera que conoce a Alfredo Casero, sabe que es un tipo que en el momento menos pensado, te puede armar un zaracatunga de aquellos. Yo sé, ¿verdad? Estaba haciendo una movida de sacárselos en ese momento a Canal 2, para producirlo a nosotros, para luego vendérselo a... Que era justo, porque yo les iba a entregar un programa un poco más ordenado que el que tenía. Pero bueno, había que ir a una reunión con un abogado, entonces los agarro al gordo casero y vos fueron... No, bueno, fueron varios a la reunión, porque si no, no se va a saber quién es el culpable. Por favor, muchachos, era imposible hablar con ellos. ¿Incosible? ¿Incosible? Tienen que ir, tienen que firmar un papel con el abogado, y les digo, no, no vayan a hacer nada mal. Lo único que tienen que hacer es ir, firmar un papel, y si logramos firmar este papel, me sacan a mí de un gran problema que iba a tener legal, y van a poder realizar cha-cha-cha, sí, cómo no, que con ocasión, quédate tranquilo, porque a mí eran divinos, ¿no? Todo es buena onda. ¡Fumá, Nico, tranquilo, no te va a pasar, no pasa nada! Vána lo del abogado. Dos horas más tarde me llama mi abogado. ¿Vos mandaste a los de cha-cha-cha? Sí. Dicen, me llamó el abogado. ¿Qué pasó? Me dijeron que firmó, que esto todavía vino casero y me dijo que era un éxito, me dio un abrazo, que había sido todo impecable. Dice el abogado que le robaron el reloj del escritorio. Bueno, un poco que lo tengo otra vez a Barreda. Parece que el notero decidió acompañarlo hasta la parada del Bondi al ritmo de sus geniales preguntas. No lo molestamos más, ya lo dejamos. Menos más. Cuénteme un día, ¿se levanta temprano, desayunas? ¿Se levanta temprano? ¿Muy temprano? Siempre. ¿Qué hace después? Lee los diarios, los periódicos, informa, un poco de televisión. Tomo mate. Muy bien. ¿Sí dónde va ahora? Somos curiosos. No tengo que ir a visitar a un amigo. A un amigo. Le agradecemos mucho, ¿eh? Muchas gracias. ¿Le? ¡Durí! ¡Excelente!